Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, el vídeo de hoy quisiera dedicarlo a mi gran amigo Oscar del canal Survival Supervivencia 2014. Supongo que a muchos conoceréis a su canal y a Oscar, y para los que no los conozcáis, pues os recomiendo muchísimo que veáis su canal, ya que es un canal muy bueno. Bueno, trata sobre temas de supervivencia, hace revisiones de cuchillos, de navajas, hace trabajos en paracord, hace trabajos en piel, se ha fabricado incluso unas fundas pues magníficas en piel. También les hace modificaciones. Luego, pues ha fabricado varios kits de supervivencia, como por ejemplo los kits en lata para 72 horas y demás. Pues os recomiendo encarecidamente que veáis su canal, para los que seáis aficionados, pues a todos estos temas. También tiene revisiones de bastantes navajas suizas, tanto Victorinox como Wenger. Bueno, pues amigo Oscar, este vídeo va para ti. Vamos a empezar. Lo que os traigo hoy, es una Victorinox, de la gama de Lemon, que ya sabéis que por el momento solo tengo una, pues ahora ya tengo dos. Pues esta es mi segunda de Lemon. Como veis, se trata de la Evoboot 14 y vamos a sacarla de la caja. La sacamos de la caja y... ¿Pero qué ha pasado aquí? La caja está vacía. Maldita sea. Pero ¿quién diablos ha cogido mi navaja? Como pille yo al gracioso, le voy a retorcer el pescuezo. Bueno, vamos a ver si encontramos la navaja. En algún sitio aparecerá, digo yo. Bueno, a ver si encontramos la navaja. ¿Dónde diablos estará? Es que no la veo por ningún sitio. A ver si la encuentro que... Pero será posible. Vaya por Dios, hombre. Ya apareció la navaja. Fijaros quién la tenía. Pero si es nuestro amigo Robby. Robby, ¿pero qué estás haciendo con mi navaja? Ay, es que no se te puede dejar solo y encima montado en el overboard. Venga, devuélvemela. Bueno, los que conozcáis a Oscar del canal Survival Supervivencia 2014, todos sabréis que tiene una mascota. Es su fiel mascota, el pato Lucas. Es un patito como este, pero bastante más chiquitito. Y el cual lo acompaña, digamos, en todos sus vídeos. Puedes deciros que yo también tengo mi propia mascota. Que es este. Este es mi pato, Robby. Aunque Robby sea un primo lejano de Lucas, parece que el tío, pues, comió un poquito más. Porque fijaros lo grande que está. Si lo comparamos con la navaja, pues, se ve que es un patito grandote, grandote. Bueno, pues, si os parece, vamos a empezar con la revisión de esta navaja. Bueno, como os decía, se trata de una Victorinox de la gama de Lemon. Este modelo en concreto es el EvoBoot 14. Como su nombre indica, EvoBoot 14 significa que sus cachas son de madera y que tiene las mismas herramientas que las antiguas Wenger Evolution o EvoGrip 14. Se trata de una navaja de tres capas. Bueno, he hecho una pequeña pausa y he colocado a Robby en el suelo para que nos vigile. Pórtate bien, Robby. Y seguimos con la revisión de la navaja. Bueno, deciros que su equivalente en Victorinox sería el modelo Klimberg. Y ahora sí, vamos ya a ver sus herramientas. En primer lugar, como siempre, tenemos la hoja de corte. Se ha optado por mantener la antigua hoja de las navajas Wenger. Seguimos con el abrebotellas, con destroñador de 5 milímetros y desaislador de cables. Aquí también se ha optado por mantener el antiguo destroñador de las navajas Wenger. Nos viene, como en todas las antiguas Wenger, con sistema de bloqueo por hundimiento de la hoja. Luego tenemos el abrelatas con destroñador de 3 milímetros en la punta. Este ya es el de Victorinox. El antiguo abrelatas de Wenger fue sustituido por este. Tenemos también otra pieza heredada de las antiguas Wenger, que es la lima de uñas con limpia uñas. Esta limpia uñas sirve también para pequeños tornillos Philips. Es un mini destroñador Philips. Tenemos las tijeras también heredadas de Wenger. Tijeras Wenger, que ya sabéis, nos vienen con esta leva de resorte, que es muy, muy resistente, y sus típicos microdientes. Pasamos ya a la parte trasera. Aquí tenemos el sacacorchos. Es el sacacorchos de Victorinox, aunque es muy difícil de percibir ese detalle, porque son casi idénticos al antiguo de Wenger. Tenemos el punzón. Punzón, en este caso, también de Victorinox, que nos viene con escariador y ojal para coser. Y, por último, tenemos ya la anilla, que Victorinox la considera también una función. Bueno, estas cachas de madera para mi punto de vista solo tienen un problema, y es que no llevan ni pinza ni palillos. Por lo tanto, perdemos dos herramientas importantes. Pero bueno, sacrificamos esas dos herramientas pues por tener esta belleza de cachas de madera. Son muy, muy bonitas. Pues bueno, amigos, hasta aquí este vídeo dedicado a Oscar. Espero que os haya gustado. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.